Millones de personas me han preguntado como tener estos gráficos en Gorilla Tag Y yo les voy a decir, y yo les voy a decir Último short que subí, si no lo han visto vayan a verlo hasta aquí Le apreciaron mucho el video, la edición me esforcé, la edición me esforcé, la edición me esforcé Es el primer short que tengo que llegó a más de 100 likes Si, este video lo hago porque voy a hacer un tutorial de eso Antes de comenzar con el tutorial les quería decir que si por favor se podrían suscribir Estamos muy cerca de llegar a 400 suscriptores Si llegamos a 430 suscriptores, la verdad no sé que voy a hacer pero me las voy a ingeniar Así que hay que llegar a 400 suscriptores, ok Voy a dejarte los links en la descripción para que los vayan a descargar Ya cuando lo descargaron lo extraen al escritorio Uno es de Maxio Settings, otro es de Shaders y otro es el Ray Tracing Y si los vayan a descargaron lo extraen al escritorio Y si los vayan a descargaron lo extraen al escritorio Y aquí están los links de en delicioso Y si los vayan a descargaron lo extraen al escritorio Y si les marguen a descargaron lo extrae Es rey el link de trago, sólo en상을 est adsitos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de ahí le dan a buscar, van a buscar display def, lo activan y su pantalla se va a ver así. Después le dan aquí donde dice edit global processor definition, le van a dar y aquí donde dice cero lo van a cambiar a uno. Y apretan en medio su pantalla y ya se les va a volver así. Después le dan lo mismo y en el segundo le dan uno y apretan en su pantalla otra vez. Les va a aparecer algo así. Después buscan display def y lo desactivan. Voy a activar primero ray tracing normal. Aquí está, este es el ray tracing. Voy a ir a mines para que lo vean mejor. Y miren, ya estamos aquí en mines. Les recomiendo que si van a usar esto, nada más para creación de contenido.